Música Tocó ganar, ¿no? ¡Qué momento! Sí, la verdad que estamos muy contentos La primera prueba que ganamos Y la segunda consecutiva que participamos Y este año tuvimos la suerte de salir premiadas Cuéntame, ¿cómo es la sangre del toro? ¿Y cómo lo eligieron cuando llegue el momento de decirse Este va a ser el que vamos a llevar la prueba? No es fácil, es un poco Mirarlo día a día Porque uno desde que nace Lo sigue día a día Y con mis asesores decidimos traerlo Hace un tiempo Que nos hemos cruzado en algunos remates Y ustedes vienen haciendo Una inversión, vienen comprando en cabañas Importantes genéticas, creo que eso también El creador tiene que entender que es importante Y sin duda se ve reflejado en todo esto Lo que hemos logrado en tan poco tiempo Contame, ¿cómo sigue la cosa? ¿Ya tienen marcados los de la prueba que viene? Sí, casualmente hoy viajando a Francisco Le dije, ahí están los dos ganadores Le dije, no, pero bien Le tenemos fe, pero bueno Después es suerte Porque se tiene que dar un sinnúmero de cosas Acá los chicos de la universidad Le hacen una serie de mediciones Que están bárbaros Están todos bajo un régimen igualitario Así que nadie zafa de esta prueba Y bueno Tuvimos la suerte de haber sido el ganador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!